No, iría, iría, si tú tuvieras un jarrito aquí, ¿quién te aguantaría? A mí las que te confieso, me agobian un poco más, son las que se echan vino, que los ojos supongo que te arden, o la de los tomatazos, tampoco la tomatina, pero ¿agua? ¿Que te echen agua? Que te echen agua, seguro que se lo han echado ya a Isa y además lo estará disfrutando nuestra compañera Isa Limón hasta ahora de la tarde. Muy buenas tardes, Isa, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, bueno, con cubos, con cubos. Hasta luego, Isa, suerte. Buenas tardes, compañeros. Es realmente complicado venir cada 6 de septiembre a Galarosa y no acabar completamente. Completamente mojado en esta fiesta, en esta fiesta de los jarritos 2018. Cipri, lleváis desde muy temprano mojando. ¿Hasta cuándo dura esta fiesta, Cipri? Llevamos desde las 11 aquí empapadas de agua. Claro, el horario son desde las 9 a las 3 oficial y luego seguimos toda la tarde, pero tened en cuenta que es un día que esperamos cada año, 365 días, año tras año. Es muy importante para nosotros. Muy importante porque tiene un arraigo en este pueblo realmente importante. Data del siglo XIX, mitad del siglo XIX exactamente. ¿Desde cuándo? ¿Cómo se origina esta fiesta, Cipri? Bueno, pues el origen es muy sencillo. Eran los alfareros que venían de Tierra de Barro, Extremadura, camino de la Peña de los Montanos, que la romería es el día 8. Y hacían noche aquí, el día 6 de septiembre, para vender, pues, bueno, los búcaros, los enseres que en aquellos momentos se utilizaban para la cocina. Eran búcaros, orzas, sí, como piporros, como este, que aquí le llamamos piporros. Búcaros, orzas, en fin, cualquier utensilio que en aquel momento, imaginaros que estábamos en el siglo XIX, se utilizaba para la cocina. Entonces, las personas iban a la fuente de los doce caños y iban a probar a ver que no se salían. Salió, bueno, pues algún gracioso que le dio por soplar y mojar a acompañar. Eso ya es una tradición más que centenaria y con eso, pues, empezó la historia. Y Cipri, ¿de dónde viene el agua?